Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disminución del apetito sexual. Un tema importante. Sobre todo para las personas que hoy en día, pues definitivamente están acabando o se les está acabando. Una relación que ha sido a veces muy duradera. Bueno, realmente ese tipo de relación en donde hay un gran disfrute. Pero de pronto, pues, esta relación se empieza a trastocar, hay que analizar. Muchas de las veces la razón es esta. Disminución del apetito sexual. Bien. Tener relaciones sexuales con la pareja, pues es básico, ¿no? Para mantener fuertes, sanos los vínculos afectivos. Sin la relación sexual, en este caso, se puede producir un distanciamiento. Y que finalmente puede acabar en una ruptura. Exactamente una relación, a veces admirada, que se cuidó bastante. Llega un momento en que se puede perder. Con toda la inversión de tiempo, atenciones, bueno, es mucho trabajo mantener una relación siempre a salvo. Y de pronto, pues, se pierde o está a punto de perderse. Por eso es importante aprender a detectar los síntomas. En este caso, de la falta de apetito sexual. Porque ya vimos que es preponderante, ¿no? Importante. Que no se pierda, que no disminuya. Hay que tomar medidas para corregir la situación. Para enmendar, desde luego. Y salvar la situación. O sea, la salud sexual masculina se puede ver afectada. Esto hay que analizarlo. O hay que comprenderlo. Por cambios físicos, claro. En el organismo. Cambios emocionales también. Sí, la persona puede tener preocupación, ¿no? Puede ser alterada por la incertidumbre. O puede tener problemas de salud que no quiere decir. O que ni siquiera ha detectado el mismo que los tiene. Que a veces así sucede. Eso repercute en el apetito sexual. También es importante analizar que el sexo masculino en algún momento en algún momento de su vida ha pasado ya por estas circunstancias que pueden afectar su normal desenvolvimiento de su vida sexual activa. Hay que ver cuáles son los aspectos que influyen en la vida sexual de los hombres. En especial, claro. Que causas aquejan la disminución del apellido sexual. Y cómo vamos a solucionar esas alteraciones pues que van a pueden provocar una separación que se fractura la relación de pareja. Bueno, también hay que analizar ¿no? Ser francos. Existen hombres que no tienen el debido interés en la vida sexual. Ahí pues lo que hay que analizar es que una vez que se presente alguna alteración en su sexualidad quizás no tendrán la capacidad de identificar los síntomas que acompañan a esta relación. Bueno, no es el caso de todos. Entonces hay que ver cómo resolver. Primero vamos a analizar para tener la idea bien focalizada de qué es el apetito sexual. Pues sencillamente es el impulso de querer estar de forma íntima con la otra persona. Es una manera de tener una relación afectiva y sexual como una persona que despierta el interés en este aspecto. La pareja, ¿no? Hay que ver las causas. Son varias, ¿no? Podemos ir mencionándolas para ir analizándolas. El deseo sexual puede verse afectado por algunas razones entre las que podemos mencionar la edad, ¿no? También. abuso de drogas, fármacos, o sea, químicos, ¿no? Alcoholismo también. La obesidad es una razón. en cualquiera, ¿no? Hombre, mujer. Pues sí. No tiene que ver con la intención, sino con la situación. La persona, pues, tiene obesidad. Hoy te explicamos por qué. O bien otros trastornos metabólicos. Diabetes, ¿no? Por ejemplo. A veces la persona ha consumido por largo tiempo antidepresivos o antihipertensivos, ¿no? O sea, padece de la presión arterial elevada y pues ya tiene tiempo tomando su medicamento. O bien se deprime y también toma medicamentos. Bueno, es una razón, ¿no? O bien la persona padece de algunos bueno, de algunas enfermedades tales como problemas cardiovasculares. Ya mencionamos la diabetes. Problemas circulatorios también se afectan. O bien eso es en el plano físico, pero también tenemos que analizar el plano psicológico o emocional como quieran llamarlo. Trastornos psicológicos como estrés, ya vimos la depresión, o bien problemas de comunicación entre la pareja, ¿no? Por diferencias que van surgiendo al convivir. Intereses que de pronto se muestran contrarios, opiniones que luego no convergen o los problemas de los hijos. o de los vecinos, qué sé yo. También esa es una razón que a veces no analizamos. O no llegamos a un acuerdo con la pareja y se va complicando cada día más. Hay confrontación y rebeldía, bueno, falta de comunicación se le llama. Hay pérdida de interés por la pareja. bueno, la pareja se abandona, digamos que ya no se viste para la ocasión, ya no se arregla, no se pone guapa la persona. digamos que desatiende su físico o desatiende esa atención que antes brindaba. Bueno, hay pérdida de interés, hay que trabajar en ello. Todos estos factores pueden afectar la vida sexual activa, entonces provocan la disminución del deseo sexual. Los problemas orgánicos no son la principal causa de alteración en personas de 35 o 40 años. Puede ser en estas personas que son jóvenes. Problemas de pareja que no se han resuelto por la mala comunicación, la pérdida de interés que ya mencionamos, estrés físico, también estrés emocional, la ingesta elevada de alcohol, consumo de drogas, fármacos, eso repercute, estamos puntualizando en el apellido sexual. Va disminuyendo o va anulando las ganas por completo. Cuando el problema de la falta de deseo sexual se presenta, pues hay tipos, ¿no? Habrá que verlos, qué tipos de problemas se presentan. Por ejemplo, afecta especialmente a mujeres que nunca en su vida se han tenido un deseo sexual suficiente. O sea, se supone una nueva capacidad para tener fantasías sexuales y también, pues, escasas conductas con un fin sexual. Puede ya notarse desde la adolescencia, pero ya en estado adulto, pues ya digamos que empeora. O bien, la persona ha tenido un disfrute de un deseo normal, pero ya perdió el interés por la conducta sexual. Puede ser generalizada la situación, ¿no? El tipo generalizado. El afectado no puede experimentar deseo ni hacia su pareja ni hacia otras personas. O sea, se apagó, decimos, ¿no? Puede ser situacional el tipo. O sea, no experimenta desodos sexual hacia su pareja, pero sí hacia otras personas. Ya se tendrá que identificar de qué tipo es el problema que hay que resolver. Hay síntomas, ¿no? Que nos están marcando claramente la situación. Por ejemplo, evaden momentos con la pareja para evitar tener un encuentro sexual. Esto se puede observar cuando se buscan excusas, ¿no? Por ejemplo, para llegar tarde y evitar el encuentro. La revelación puede volverse molestia e inclusive puede causar desagrado. Bueno, quien padece la falta de apetito sexual no perderá la oportunidad de evitarlo en la medida de sus posibilidades y puede presentar algunos avisos, ¿no? cansancio físico, pérdida de la libido, disminución de semen en los hombres, problemas de concentración, se no puede concentrarse y bueno, habrá que atenderlo, ¿no? Son avisos que se tienen que considerar para que se determine, ¿no? que habrá que iniciar un buen tratamiento, ¿no? Las excusas, pues es el primer aviso, ¿no? La primer señal. Tanto la pareja lo puede detectar a sí misma o bien, se lo puede expresar, pero a veces la comunicación está interrumpida y se toma como agresión, habrá que buscar un momento adecuado y un buen modo. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan como excusas? Ahora no, no es un buen momento, no me encuentro bien, mejor mañana, bueno, mejor el fin de semana, bueno, mejor el fin de mes, bueno, así dicen, ¿no? Claro que no está mal decir que no, pero sí hay que aplicarse, ¿no? a resolverlo. Termina en ruptura, la mayoría de las veces o la situación en la cual se convive se vuelve insoportable, sí, o sea, no está mal decir que no, pero antes se decía que sí y ahora se dice que no, algo anda mal y habrá que a resolverlo, no dejarlo para después. Hay cansancio excesivo, ¿no? Habrá que ser comprensivos con la pareja, ¿no? ¿Por qué hay cansancio excesivo? Porque hay cargas familiares, claro. En el caso de la mujercita, pues el gran trabajo que es sobrellevar las labores hogareñas que aparte a veces se suman a las laborales, se trabaja y llega a trabajar otra vez. Ahora, también puede ser porque la persona se involucra excesivamente en sus proyectos personales y a lo demás le parece sin importancia, está emocionado, motivado, no sé, proyectado con sus planes, con sus metas, ¿no? También los demás ya no le muestra interés, pero sí hay que atender todo. también la rutina, pues se cae en la rutina, entonces cae en la rutina sexual también, de momento puede ser bueno, pero si falta la improvisación, la aventura, todo eso, pues sí, se vuelve insípida la relación, entonces eso también genera una evidente falta de apetito sexual creciente, ¿no? va aumentando. ¿Se pierde la magia? Bueno, es de parte de la rutina, ¿no? Que a veces se lleva a extremos muy mecánicos, como un compromiso y de pronto uno lo ve como un compromiso, ¿no? Pues eso hay que solucionarlo porque ya empieza el desinterés. ¿Quién quiere cumplir con un compromiso, ¿no? Es como ir cuesta arriba. Si habrá que romper la rutina, si ya se estableció, bueno, de manera involuntaria, pero ya se estableció. Entonces, pues habrá que despertar interés de nuevo, ¿no? Ya la persona no se arregla como antes para la ocasión. Hay menos contacto físico, ¿no? Menos motivación, menos caricias, todo eso. Igual, aquí vamos a enfocarnos directamente a nuestro tratamiento, pues, a la falta de nutrientes, al cansancio excesivo, vamos a poner plantas que sean energetizantes, vamos a buscar que si la persona consumió o está intoxicada por fármacos, químicos, porque también pueden ser alimenticios, ¿no? Algunos conservadores, estabilizadores o químicos que le ponen a los alimentos de anaquel, pues sí nos afectan a veces, no nos damos cuenta. Nos estimulan el gusto, ¿verdad? Nos envician el paladar, pero nos afecta orgánicamente porque puede haber este tipo de apatía sexual y hay que resolverla desintoxicando el organismo, entonces utilizan plantas antídotas. Tónicos venosos, sí, eso hace falta, ¿no? Para la mecánica de la erección. Entonces, afrodisíacos que generalmente en el caso de derbularia, de la medicina tradicional, pues son plantas que buscan devolver la aptitud sexual, o sea, no son estimulantes que causen hábito, perjuicio, no, no, simplemente, pues nutren bien a la persona, tonifican, pues, los órganos sexuales, esto es para recuperarse, ¿no? Para, nuevamente, como dije en un principio, mejorar la aptitud sexual, no exacerbar la libido, no, no, sino que la persona se corrija de manera permanente, ¿no? O duradera, por lo menos, de lo contrario, pues, va a tener que utilizar, cuando utilizan, por ejemplo, fármacos, su pastilla para locación, pero no tiene caso, lo que buscamos es que la persona se vigorice completa, no solamente de una parte, sino totalmente que la persona tenga más energía, que la persona se sienta más motivada, más contenta, más alegre, con más disposición, y eso necesita tonificar todos sus órganos, nutrir bien, a través de la sangre que reciben las células, poner los componentes para que lleguen ese tipo de vitaminas, minerales, vitaminutrientes, bueno, todo lo que se requiere para que la persona se active en general, en general, y ese es exactamente nuestro propósito. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de cuando la persona pues ya hay una disminución de su libido, hay una disminución de su apellido sexual, y veamos que son varias las causas, decimos, no, ahí tiene la culpa, definitivamente es el entorno, tiene que ver bastante también con los problemas, ¿no? La psique, las emociones, ¿sí? Todo se suma para saber, ¿no? Por eso la forma debe ser muy eficiente, y vamos a tener que ayudar bastante también, porque así como existen un gran número de causas capaces de desencadenar la disminución del apellido sexual, pues hay que utilizar también algunas estrategias en las cuales vamos a participar, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, hay que practicar ejercicio físico, a través de la práctica diaria de una actividad física, se mejora el flujo sanguíneo en el cuerpo, en especial a los órganos sexuales, y eso mejora la sensibilidad sexual, y bueno, el hombre permite una mejor elección, y claro, mayor disfrute de la relación sexual, también hay que considerar, la presencia de la grasa abdominal, y específicamente la obesidad, disminuyen la producción de testosterona, la responsable, pues, la que favorece el éxito en las relaciones sexuales, si no hay suficiente testosterona, pues, definitivamente va a faltar este material hormonal para el pleno disfrute de una buena relación, y todo va surgiendo a través de hacer prácticas de ejercicio, hay que, ahí si la rutina es muy importante, hay que mejorar los hábitos alimenticios, hay que comer sanamente, con suficiente fibra, poca grasa, hay que consumir, aumentando el consumo, pues, de verduras, de frutas, de vegetales, así vamos a mantener un equilibrio suficiente entre los alimentos ingeridos y nuestra actividad, y claro, vamos a obtener los beneficios que buscamos, hay que suplementarse, si no se come bien, lo suficientemente bien, bueno, hay que suplementarse con vitaminas, minerales, todo eso que se necesita, en la fórmula voy a indicar cuáles son los suplementos que podemos utilizar, porque si no, afecta, que no estemos bien nutridos, el vigor, en general, no solamente el vigor sexual, todo vigor, para realizar actividades laborales, o escolar, que se yo, si se necesita, estar bien alimentadito, hay que buscar tener un sueño reparador, hay que respetar los parámetros del sueño, hay que tener buenos hábitos para descansar, hay que dormir bien entre 6 y 8 horas, de acuerdo a su organismo, ni más ni menos, porque si se afecta la producción de la testosterona, cuando uno no descansa, pues en el descanso es cuando se repara nuestro organismo, y es cuando las glándulas empiezan a hacer su labor, ¿verdad?, de suministrar de suministrar esos mensajeros biológicos que reactivan funciones orgánicas, habrá que evitar el alcohol, en realidad el consumo elevado de alcohol puede alterar la capacidad bueno, para mantener una buena relación, una relación sexual satisfactoria, pues sí, afecta bastante, también hay que aprender a manejar las emociones, claro, decirlo está más fácil, sin embargo, así podemos conseguirlo, hay que aprender técnicas, en el caso del estrés, pues se debe aprender a controlarlo, podemos nosotros lograrlo, sí, aparte de nuestras plantas, claro, hay que practicar actividades que nos relajen, puede ser alguna actividad como el yoga, la meditación, ejercicios de respiración, son muy buenos, si hay ansiedad, pues hay que buscar qué es lo que nos está poniendo ansiosos para irlo desactivando, porque hay que aprender a controlar estas emociones, hay plantas, aquí en la fórmula que vamos a elaborar, pues es lo que vamos a agregar, plantas que van a tonificar los nervios, porque a veces están muy desgastados, y aparecen estos padecimientos emocionales, que es la depresión, que es la ansiedad, que es el estrés, y sí, la depresión es causante de esta alteración, ¿no? Entonces, una vez desactivadas estas enfermedades emocionales, pues ya retorna a la normalidad, el funcionamiento orgánico, o sea, recuperamos, ¿no? porque ya quitamos el problema, entonces ya podemos tener la misma aptitud que antes. claro, ahora sí que habrá que resolver los problemas con la pareja, mejorando la comunicación, es difícil, pero sí se logra, es un interés mutuo el que tiene la pareja, y por lo tanto, tienen que llegar a coincidencias, ¿no? O bien, pues sí, tendrán que acudir a terapia, para descubrir, porque a veces no se descubre cuál es el origen del problema, y eso ayuda bastante, ¿no? Un especialista que apoye, que ayude, por lo menos que escuche. Bien, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Utilizar plantas, voy a hacer la fórmula, pero voy a utilizar una planta eje, que le llamamos una planta base, y esta es la castilleja, ¿eh? Una planta estupenda, que tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que voy a requerir para hacer una buena fórmula, porque hay que recordar, se tiene que recuperar, el vigor físico, y con esto llega el otro, ¿no? El vigor sexual, que es nuestra preocupación, pero no quedaría completa la solución, sino de una vez, le damos más vigor a todo el cuerpo, para que también los órganos y su funcionalidad, pues esté a plenitud, esté funcionando bien, como debe de ser. Se llama castilleja, esta planta que vamos a utilizar, y nos va a platicar, Sinue, pues para qué más podemos utilizar esta castilleja, aparte para lo que yo voy a utilizarla en mi formulación, así que escuchemos a Sinue, que está con nosotros, adelante, bienvenido. Rodrigo, te agradezco mucho la invitación, y la castilleja es una planta, sí que aumenta mucho el vigor, la vitalidad, la energía de una persona, cuando vemos esa persona muy decaída, muy apática, muy nerviosa, esa persona que sí, efectivamente, le decimos, está muy desganada, no tiene fuerza, no tiene ánimo, en ese momento es cuando nosotros utilizamos la castilleja, es una planta originaria de nuestro país, es originaria de México, de climas templados a semisecos, y entonces la conocemos que la han utilizado los pueblos originarios, pero bastante, ha sido muy utilizada y sobre todo para depurar, para limpiar la sangre, cuando la sangre se torna muy espesa, sangre muy viscosa, lo mismo que dificulta la circulación y el transporte de nutrientes, la castilleja cuida de la calidad de la sangre, para que no sea muy espesa, pero tampoco se presente muy diluida, sangre muy delgada, sangre muy pobre, ya sea por falta de glóbulos rojos, por falta de glóbulos blancos o falta de plaquetas, en el caso de anemias, por ejemplo, se utiliza bastante la castilleja, una sangre de buena calidad es como tener el combustible adecuado, para la perfecta máquina que es nuestro cuerpo, la sangre contaminada o sangre muy pobre afecta al cuerpo en su totalidad y todas las funciones del mismo se ven afectadas, tomamos en cuenta que la mayoría de los tratamientos de cualquier tipo, más de los tratamientos herbolarios, deben de comenzar con una depuración del cuerpo y el líquido que debemos de depurar principalmente es ese líquido lo que los toltecas decían es el fuego de nuestro cuerpo, es la vitalidad pues es la sangre, la castilleja entonces es una excelente opción en fórmulas herbales con las que iniciamos a atender nuestra salud, además es una planta que activa los fluidos de nuestro cuerpo, no nada más la sangre, también la mucosa, también la orina, el agua, todos los líquidos, el líquido bilial ya no se estancan, los vamos a remover, vamos a hacer que circulen, la persona por ejemplo que no produce saliva, boca muy seca, boca muy pastosa, con lesiones, aftas, labios resecos, labios partidos, esa persona puede empezar a producir esa salivación utilizando castilleja, la persona no produce lágrima, parece ojo seco, con esa sensación de tener siempre tierra, tener arenilla en los ojos, siempre sus ojos se ven rojos, ojos irritados, bueno, para la producción de lágrima, castilleja, la mujer que no lubrica, también por ello la relación sexual, se torna muy incómoda, dolorosa, por supuesto, no se apetece, no se disfruta, para lograr una lubricación natural, la castilleja, y en el caso de las señoritas es muy buena, se retrasa, se adelanta la regla, ¿verdad? hay mucha irregularidad, hay que regular las hormonas también, la menstruación además se presenta con mucho dolor, o muy abundante, mucho sangrado, la persona se vuelve anémica, por tanto sangrado, el dolor del vientre bajo aparte es muy molesto, dolor de la cadera, dolor o cansancio de las piernas, todo eso lo vamos a atender con castilleja, porque es excelente para tonificar el sistema reproductor, por ejemplo, para lograr el embarazo, las mujeres que no se han logrado embarazar, por frialdad en la matriz, hormonas fuera de sus rangos normales, entonces hay que lograr un equilibrio, hay que aportar calor, hay que aportar vitalidad con la castilleja, y actúa, es una planta muy curiosa porque actúa en mujeres y actúa en hombres de manera diferente, a cada quien le favorece de manera diferente, a la mujer tonifica la matriz, por supuesto, regula las hormonas, en el hombre aumentan los niveles de andrógenos, de hormonas masculinas, haciendo que también la producción de espermatozoides sea la correcta, se produzcan en cantidad adecuada y que esos espermatozoides nazcan vivos y móviles, entonces, es una planta curiosa, tanto para el hombre como la mujer, la pueden tomar los dos tratamientos de pareja, por ejemplo, si lo que estamos buscando es formar una familia, tiene otras propiedades también excelentes, tónica digestiva, la persona que siempre tiene esa náusea, ese vómito, exceso de gas intestinal, mucha flatulencia, disentería, ya nota rastros de sangre al momento de obrar, hay que utilizar castilleja, también tonifica perfectamente el hígado, tonifica el riñón, mejora, limpia el riñón para que la persona no retenga líquidos y es una planta que además de dar vitalidad, dar mucha fuerza, también regula el sistema nervioso central, la persona con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, con mucha preocupación, no solamente va a tener esa vitalidad, sino también va a tener la interesa, el porte, la seguridad para actuar de manera que debe actuar en su trabajo, en la escuela, aumenta su capacidad retentiva de memoria y su capacidad de aprendizaje, es una planta muy completa la del día de hoy, se llama Castilleja, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, si usted requiere alguna fórmula, pues comuníquese con nosotros, le elaboramos con mucho gusto, nos ayudaría que nos proporcione un correo para que enviemos a ese correo su fórmula de forma inmediata, para que usted a sí mismo inicie el tratamiento pronto. nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, ahí puede usted ubicar la fórmula que vamos a elaborar, que estamos elaborando continuamente en cada programa, y bueno, tiene buscador, busca el padecimiento, son fórmulas testimonianas, que así mismo si lo desea puede adquirir o puede reenviar a un amigo, o puede hacer la compra para un amigo, para usted misma, y le llega directamente hasta su casa sin costo, no se cobra el envío, la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse a sí mismo por Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse por Facebook el ángel de tu salud México, bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, tienen Ixtapalapa, calle Enrique con una número 14, casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa, teléfonos para informes 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 la atención es de lunes a sábado línea de ayuda hermolaria para que usted marque le den atención vía telefónica si desea puede adquirir los productos directamente con el asesor y que se los envíen a su casa o en casa de un familiar quien necesite la fórmula se envía directamente a cualquier parte del país de manera gratuita teléfono 55-57-64-59-50 recuerde línea de ayuda herbolaria marcando el número 55-57-64-59-50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico 55-54-44-16-6 60-55-54-44-16-60 en Planepat el Estado de México Centro de Asesoría Herbolaria en Planepat la calle Zahuatlán número 224 Zahuatlán número 224 primer piso Planepat la centro queda media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera número telefónico 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 en Coutitlán de Romero Rubio Estado de México también tienda autorizada en Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Coutitlán teléfono anotamos 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien son los patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día que es desde luego para en específico para disminución del apetito sexual pero desde luego que vamos a visualizar todo nuestro organismo con esta formulación que la disminución del apetito sexual bueno es cuando se van los aumentos con la pareja para evitar tener claro un encuentro sexual se buscan excusas para llegar tarde evitar el encuentro el coito puede volverse una molestia inclusive causar desagrado causar dolor también cansancio físico pérdida de la líbido disminución del semen problemas de concentración y demás bueno vamos a atender este caso utilizando nuestras plantas así que anotamos que plantas vamos a ocupar utilizamos castilleja garfio del diablo brami té negro sésamo estilos de maíz nuevamente castilleja garfio del diablo brami té negro sésamo estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora suplementos o cápsulas utilizamos jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza crisantelo con taurina nuevamente menciono jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza crisantelo con taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir del día para las personas que desean fortalecer el sistema inmune y en este caso también más energía al cuerpo más fortaleza entonces vamos a utilizar el elixir que contiene miel de melipona y guarnapo el elixir con miel melipona y guarnapo macho así se llama la planta guarnapo macho bueno la clave es cuarenta treinta y uno recuerde cuarenta treinta y uno es la clave se va a tomar una cucharadita en la mañana levantarse y antes de acostarse una cucharada a levantarse y otra antes de acostarse diariamente y ya tenemos la fórmula completa bien vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar llamadas iniciamos buen día ¿con quién hablo? buenos días buenos días Anastasio Cruz Esquivel ¿con quién? perdón Anastasio Cruz Esquivel ah bien adelante te escucho sí le hice mi mi estudio de reacciones febriles y me salió positivo el físico el 1.160 te escucho ¿cuáles son tus síntomas? mucha fiebre y escalofrío sí ¿qué más? teñimiento también dolor de estómago sí eso es todo lo que me salió en reacciones febriles y me hice otro estudio de química sanguínea me salió el colesterol en 217 sí ¿qué más? tú lo que percibes tú lo que sientes pues lo que más siento son es fiebre escalofríos sí y y ahora el dolor de estómago y estreñimiento eso es lo que más siento ¿desde cuándo tienes esto? me lo detectaron en el 2018 sí pero la fiebre ¿cuándo te empezó? el escalofrío pues me empezó creo que en el 2017 en el 2017 fue cuando empecé a sentir los escalofríos y fiebre y todo eso y fue como me hice en mis estudios bueno entonces dime tu edad ¿cuántos años tienes Anastasio? 49 años ¿cuánto pesas? 65 kilos 65 ¿tu estatura? sí 66 1.66 1.66 sí bueno te voy a hacer tu fórmula para que ya se te quite la fiebre muy bien sí ¿no? porque si no no podemos estar así sí gracias se debilita mucho la persona anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos borraja vamos a utilizar lúpulo tianguis palo guaco también tormentilla enebro no con esto sí lo reactivamos pronto fue lo siguiente fue borraja lúpulo lúpulo tianguis palo guaco tormentilla enebro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con cápsulas utilizamos linaza arcilla gris utilizamos también encina de mar esa es la que vamos a ocupar agar agar con tirosina bien menciono que vamos a tomar como suplemento linaza arcilla gris encina de mar agar agar con tirosina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a seguir haciendo fórmulas con muchísimo gusto claro las elaboramos continuamos buenos días con quien hablo una señora guadalupe gonzález bueno la fórmula es para mi esposo si está bien denme los datos de él que la tiene guadalupe cuantos años tiene tu esposo este tiene 67 67 67 correcto cuánto pesa 1.58 y pesa 62 kilos 1.68 62 kilos bien que no sucede mire el problema es que ya tiene muchos años que tiene el corazón crecido corazón crecido si ya tiene tiempo que tiene el corazón crecido le dijeron que tiene el corazón crecido si ya tiene mucho tiempo con ese problema pero ahorita en estos últimos 4 años para acá ha aumentado sus problemas o sea que ahorita se empezaron a inclamar los pies con retención de líquido este tiene se le han puesto las piernas así como venitas negras se le han puesto los pies muy negros si no puede respirar a veces siente que no puede respirar y siente mucha fatiga y últimamente lo han notado que se cansa muy mucho en la mañana levanta muy desganado y que no puede ni caminar y luego no sé si por tanto medicamento que le han dado ahora siente problemas con el estómago muy inflamado y no quiere comer si que más no quiere comer que más tiene pues la presión tiene presión alta presión alta le han dado muchos medicamentos entonces yo quisiera algo que reduciera un poco los medicamentos personal porque yo siento que por eso tiene problemas del estómago bueno entonces vamos a hacerle su fórmula le han dado mixil le han dado espiraladactona le han dado torbastatina los sartanes hacemos su fórmula para que se ayude bastante lo que más me preocupa son que se le están poniendo los pies negros y muchas venitas en los pies como si tú hagas cuenta que tiene calcetines negros si pues la circulación ya está colapsando pero vamos a reactivarla entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente la fórmula lleva gorongoro herba ceniza ten náhuatl yanten indio cachalogual vamos a utilizar también quina amarilla una más endivia bueno ya tengo todo gorongoro herba ceniza ten náhuatl yanten indio cachalogual quina amarilla endivia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor tienen que tomarlo como agua de uso cápsulas vamos con cápsulas entonces aquí la circulación está comprometida entonces sería lo siguiente para él utilizamos cápsulas de ajo de espino albar de bechú también tenemos otra planta más borraja y prímula bien fue lo siguiente entonces ajo en cápsula espino albar bechú borraja con prímula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? señor eduardo eduardo si adelante te escucho ¿en qué te ayudo? de oaxaca mire este tengo discopatía lumbar tengo tres hernias interviscales en la columna si compreso el nervio asiático malas circulaciones tengo desgastados los cartílagos de los pies si ¿qué más? me duelen me arden y mucho calor en los pies orino mucho por las noches cada hora y media cada dos horas cada hora orino esa es la forma de orinar me fluye mucho la nariz me sale el moco blanquito transparente si mañana amanezco con flemas saco flemas verdes si por el momento es todo mis ojos ¿qué edad tienes Eduardo? lo que me urge es que ya no puedo caminar doctor y mucho dolor en la columna si mi recetita a ver si la pueden mandar a la tienda de Oaxaca si ahorita tengo tu fórmula y ahorita en quien camina te entienden eso tiemblo al hablar ¿cómo? ah ya entendí ¿me escuchó? si que tiemblas al hablar si pues por el momento todo las piernas me duelen muchísimo todo desde la columna los glúteos hasta la punta de los pies si ¿qué edad tienes? la completa la espalda también si ¿qué edad tienes? ¿mande? ¿qué edad tienes? setenta y ocho ¿cuánto pesas? sesenta y ocho seis ocho kilogramos si ¿y tu estatura? ¿cuánto es la estatura? uno cincuenta y dos bueno con esos datos hago tu fórmula no te mortifiques vamos a fortalecer bien tu sistema óseo entonces utilizamos vamos a empezar a seleccionar las plantas utilizamos bambú chino sería lo primero bambú chino utilizamos también hierba del negro gualichi suelda con suelda crameria matarique por lo siguiente bambú chino hierba del negro gualichi suelda con suelda crameria matarique mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos aceite de hígado de bacalao utilizamos también a ver estamos con aceite de hígado de bacalao alcarabea cardo rojo maitake una de cada una se toman antes de cada alimento me ha de gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de John Witter dijo así el que siembra un campo cultiva una flor o planta un árbol es superior a los demás hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias